Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno parece ser que ya hay bastantes detalles sobre los atracos de GTA Online Vamos primero a lo más importante, luego ya seguiremos ampliando información y demás Y bueno, por ahora vamos a lo importante que seguramente pues muchos querréis saber dos cosas Lo primero, un gameplay, el gameplay lo tienes en la descripción, es un trailer más que un gameplay Pero ahí podemos ver un poco como serán los atracos y demás Luego también otra de las cosas que querréis saber me imagino es cuando saldrán Saldrán a principios de 2015 según han dicho, así que bueno parece que se vuelven a retrasar un poco Podríamos decir mierda de Skype, todo el rato jodiendome a alguien por el puto Skype Y bueno como digo pues los atracos saldrán a principios de 2015 Luego también, ¿qué más? Los atracos serán para 4 personas, no sé si será el máximo o qué Pero como mínimo 4 personas que cada uno tendrá su rol correspondiente Creo que el nivel básico para empezar un atraco es nivel 12 podríamos decir Y bueno, el que sea el jefe de la operación debe tener un apartamento de lujo podríamos decir En el que bueno pues puedan ahí planificar lo que serán los atracos y demás No sé si se van a meter en nuevas casas y demás para poder planificar atracos O los que ya tengas de lujo ya valdrán No sé cómo lo van a hacer en ese sentido Aquí hay mucha información así que bueno luego le echaré un vistazo y ampliaremos con todo y demás Pero bueno por ahora pues eso, los atracos como digo están muy bien recreados podríamos decir Están muy bien hechos Con lo cual según han indicado pues bueno hay 20 misiones Nos anotarán 20 horas de gameplay puro y duro estas misiones Y bueno como digo pues esto será totalmente gratis Lo tenemos en Playstation 4, en Xbox One, PC Me imagino que en Xbox 360 y Playstation 3 también Aunque bueno no he mirado muy bien, esperemos que no sea exclusivo Pero bueno imagino que saldrán todas las plataformas Así que bueno veremos a ver, eso luego lo miraré a ver si lo encuentro Pero bueno imagino que saldrán todas las plataformas y demás Me parecería muy rastrero que eso lo sacarán para próximas generaciones Esperemos que eso no acabe ocurriendo Así que bueno seguimos sin fecha para los atracos Pero por lo menos tenemos un trailer, parece ser que ya están ahí por lo menos Ya vemos algún avance que otro Estarán listos a principio de año Ahí el trailer lo tienes en la descripción, voy a repetir Y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo Intentaré luego ir buscando más información y demás A ver que es lo que van diciendo y todo esto Y bueno a ver de que va cada misión y demás A ver si voy sacando cosillas en claro y demás Así que bueno nada más chicos, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao